las siguientes empresas acompañan a Daniel Soria en la decimoctava temporada de La Barra de la City. ¿Sabes por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos, nos cuidamos. Y vemos que alrededor nuestro hay otras personas que también podemos cuidar. Usemos y hagamos usar el cinturón de seguridad en el auto y sentemos a los chicos en las sillas correspondientes. Miremos más. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Esto lo quiero ver! ¡Esto lo quiero ver! ¡Lástima que me está el dron, Castro! ¡Te veo un dron, Castro, querido! ¡Habéis recibido Cecilia Libertad de Buenos Aires! ¡Muchas gracias, eh! ¡Estamos en las dos josejones! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Riduja, ranita, que chaya! Por la mañana mi corazón Y él al lado del fuego Tanto desvuelo Ni un desamor Ni un desamor Que no juega en el mayo, carnavalito, enloqueció Lule Tucumán, chaya por la ventana, Dionisio busca la salvación ¿De qué es? La salvación Dicen que quieren quemar a la tarde, se oye la propanación Todos queremos que quizá cuida y no esté triste, vamos para el coro de solos ¿Quién es que los amamos? Viene el camión de Germán, salva, mira el calor, desalaba el cañador Llevan el arco a una rosa de amor, anillo canado rosa Hay canado al referente El regreso ¡Gracias por ver el video! Necesito un buen amor Porque ya no aguanto más Veo la vida con dolor Quítame esta sola Mira mi cuerpo y aquí estoy Necesito que alguien me haga compañía Ya no quiero noches que son de agonía Ya no tengo nada, nadie todavía Y yo necesito que alguien me reviva Escuchen Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Porque es que más no puedo No es bueno, no debo, ni quiero Y amor, soledad Ay, soledad Yo espero, yo busco, yo quiero Amor, encontrar Si en el mundo hay tanta gente Diferente una vez es tanta gente Me amará alguien, alguien, vaya Pero esta soledad debe no crecer Esta horrible soledad Y se debe de Me ata, me araña Me muerde, me daña Me hierve de más Me enferma, me hunde, me quema Me va a calcinar Y antes de que acabe con mi vida Quiero hallar una salida Inmediatamente ya Ay, 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 ay Con esta soledad Debe no crecer Esta horrible soledad Y se debe de Ay, 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 ay Ay, 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 ay Debo hacerlo todo Con amor Hoy esta noche yo saldré a algún bar Si no me escapo de Ya va a acabar Con esta fuerza de voluntad Y me va a dejar con el alma En forma Ay, 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 ay Hacerlo todo Con amor Quizá esta noche sea mi noche Ya Quiero sentirme viva una vez más Este caso es realidad de vida o muerte Necesito un buen amor urgentemente Hay que quitarme ya 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 Yo no puedo Con esta soledad No, no, no la quiero Porque poco a poco Estoy en desespero Y lentamente siento que me muero Y yo necesito a alguien A quien pueda verlo Con amor de mentira Yo quiero la verdad Y debo hacerlo todo Con amor de primera Díselo, díselo, díselo Quico Rivera Ay, mi gente Se me antoja Decir lo hermoso Que canta mi pantoja Y esta rola Con tanta pasión Juan Gavir la hizo Y le salió del corazón Y esta frase Tan hermosa Mi mamá la canta La hizo más famosa Debo hacerlo todo Debo hacerlo todo Debo hacerlo todo Con amor Quico Rivera Debo hacerlo Porque te quiero mamá Todo con amor Y así soy yo Ay, 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 ooh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Otra noticia. Está jugando contra Roger Ferrer. Ahora les contamos cómo sigue el resultado. Están en descanso. 17, 19 minutos, 30 grados en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos con música. Gracias por ver el video. Estás aquí en 501 FM y vas a gozar de... de Paulina Rubio. Paulina Rubio. Ja, 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 ja. Tú me quieres y yo te quiero. Obría de la fama y el dinero. Y vámonos juntos pa'l cielo. Te voy a decir. Te voy a decir no me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Te voy a decir a la china en un cohete. Obe y búscate una tonta que te haga el favor. Obe y búscate un no me importa. Obe y búscate. Obe y búscate. Comprar un boleto hasta la luna cuesta. Para que me ganes me alcanzas una fuerza. Más te vale que a mí no me quieras convencer Con esa carita de galán de feria Con esas promesas que parecen serias No te hagas el sordo, escúchame Este corazón ya vino y fue de vuelta El que se hace el vivo sale por la puerta Ya no me debí que ser en atas de balcón Yo no pasaría una noche contigo Que te quede caro si no has entendido Le cambié la letra a tu canción Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Come y búscate una tonta que te haga el favor Ya no queda nadie, se acabó la fiesta Deja de fumar que el humo me molesta Eres la manzana que no quiero ni morder No me digas que pretende ser mi amante Yo no necesito ningún vigilante para ti Yo soy mucha mujer Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Come y búscate una tonta que te haga el favor No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo ya no comprendo nada Tantas caras dibujadas Como manchas en una pared Noches sin melancolía Pateando en una ciudad vacía En mi obscuridad te busco a vos Quizás hoy se te vuelve con más Más allá de toda pena Siento que la vida es buena Amor Amor 17.25 minutos, seguimos acá en la barra de la City Ecomedios. Estamos en línea con Luisa Martín desde Casa Rosada. Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, acá estamos Luis, sin Daniel durante toda esta semana, así que un poco más relajados, sin la presión de tener que estar ahí siempre al pie del cañón, como quiere Daniel. Sí, bueno, pero no importa, estemos aquí del cañón que lo podemos manejar perfectamente. Sí, exactamente, sí. ¿A vos te pasa algo parecido en la Casa Rosada o no? ¿Cómo? ¿A vos te pasa algo parecido en la Casa Rosada? Sí, efectivamente. Tenemos al presidente en Holanda, en una visita muy particular, porque es una visita, perdón, pero el calor frío produce esto. Esta visita realmente tiene mucho de protocolo, como te decía, pero también de no protocolo, porque hay una amistad hace más tiempo con la reina máxima. Así que ha sido todo una estampa, ¿no? Que hay que ver, detrás de eso, las inversiones, la búsqueda de este gobierno y hay bastantes empresarios en esta oportunidad para ver qué posibilidades hay. Algunas ya han sido casi descifradas, diría yo, cuando se firmó esta carta de intención este mediodía, este mediodía para, por supuesto, Holanda, ¿no? Para nosotros en la mañana. Así que realmente, bueno, ojalá sea un viaje productivo, pero más allá, insisto, de las buenas fotografías que puede tener un día sin bicicleta, el propio presidente. No, además, tiene este viaje, lo que vos decías, tiene como esta doble cara la parte protocolar, porque es una visita de Estado, la primera en la historia de la Argentina con Holanda, la primera visita de Estado, y tiene esta parte también de amistades que hay entre los reyes de Holanda, con la familia presidencial y algunos ministros, porque me enteré que Triaca, por ejemplo, fue al colegio con una hermana de Máxima, la reina. De Máxima, exacto. Así que se van a sonar de muchísimo. Fíjate que, si bien forma parte del protocolo que el anfitrión, el reino de Holanda, le entregue un palacio para que lo usufrute mientras está en su visita, en una visita de esta característica, ¿no? Hay otras que son lo más fugaces o extremadamente políticas, sobre todo en el ámbito europeo, que no conllevan este tipo de situación. Sí, pero recordemos que cuando la reina vino aquí, el empresario de la reina, luego le ofreció una de sus residencias. Bueno, de alguna manera, esta amistad lejana y este protocolo actual, y todo el protocolo actual, hacen que la visita sea mucho más grata para el vecino argentino. A lo mejor le viene bien, de tanto dolor de cabeza que trae allá, ¿no? Ojo, igual, llegó Holanda y tuvo protesta por todos lados. Hoy, cuando estuvieron en la plaza Damm, que es donde se fundó Amsterdam, hubo una protesta de un lado de la agrupación Hijos, y también otro lado hubo una protesta a favor del presidente, de argentinos residentes en Holanda, que fueron a apoyarlo, a hacer como una contraprotesta y darle su apoyo a la distancia. Sí, exportamos marcha nosotros. Sí, sí. No, sería bueno que no exporte marchas, protestas, protestas duras, y por el otro lado, respaldos, que en vez de exportar esto, que llevamos a todos lados, tenemos otra cosa, por ejemplo, buena carne, productos con manufactura, industria, en fin, ¿no? Sería un poquito más útil. Pero bueno, nosotros estamos jugados a la política en la República Argentina permanentemente, y eso a lo mejor no es lo más aconsejable cuando se exagera. Todas las exageraciones son malas. Me parece a mí que la política tiene una herramienta, que es... ¿no? Me parece que está en contra de Macri, como de alguna manera hoy Urtubey. Yo no quiero que a Argentina le vaya bien. Claro. No creo que Cristina Fernández sea una buena candidata, lo digo así de claro, ¿no? Sí, sí. Fundamentalmente teniendo en cuenta que él volvió a hablar de que la herramienta para derrotar o para cambiar lo que el Macrimbo está instalando, que no sea bueno para la Argentina, están las urnas. No, sí, sin duda, sin duda. La herramienta absoluta es la democracia. Claro, no todos... Algunos se llenan la boca con la democracia, pero no la ejercen en su máximo nivel, ¿no? Son cosas que suceden. Y después, ¿sabes qué? Pocos funcionarios en la Casa Rosada, obviamente, y realmente un desconcierto porque no esperaban semejante vocalización por parte del Presidente, ¿no? Los insultos increíbles que merecieron la reacción de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Si uno los lee, realmente no parecen, digamos, salidos de la boca de una Presidenta de la Nación, ¿no? Pero sí, a ver... Para que sean, por supuesto... Sin embargo, a ver, las escuchas telefónicas son cuando fueron en el junio del año pasado, junio, junio del año pasado... Cristina ya era una persona, no era Presidenta, no estaba ejerciendo ningún cargo. No. Era una opinión de ella. Pero vos sabés que el cargo de Presidente lo llevás siempre, toda la vida, ¿no? Sí, pero... Tenés que cuidarte... Cuidarte de algo. Obviamente ella no sabía que estaba... Que estaba el teléfono de paraleo intervenido, sino no creo que se haya pronunciado de esa manera. Pues era una conversación telefónica entre dos conocidos o dos amigos y cada uno daba su opinión. De esas maneras... Yo no querría, ¿no? No sé qué pasa por la mente de que las empresas argentinas se fundan todas. No, no, obvio, obvio. No, sí, sí, sí. Son expresiones de deseos muy contundentes de una persona que está enojada, bueno, está bien. Y a lo mejor el enojo de la intimidad hace que se pronuncie de esta manera, ¿no? Mandando todos a la hermana, el mono y demás. Pero es terrible. De alguna manera impacta este tipo de vocabulario. Bueno, no me voy a meter en eso porque además es demasiado. Y además es una parte de la intimidad y yo no sabía que lo estaban grabando. Eso es cierto. Te hago una consulta porque estábamos leyendo el tema del paro del 6 de abril, que se sumó ahora a la UTA y la fraternidad se sumó al paro, por lo tanto el transporte. Sí, la UTA se sumó la semana pasada y eso es inteligente. Claro, sí, sí, sí. Pero sin embargo escuché que ahora que Gerardo Martínez volvió de su reunión en Ginebra, de la OIT, se va a reunir con Frigerio en estos días por un tema de un plan de 100.000 viviendas, cosa que dejaría al gremio de la construcción más cercano a la posición del gobierno que al sector más opositor de la CGT. No sé cómo... Te voy a comentar algo. Sí. Ningún sector de la CGT, ninguno, ¿eh? Sí. Ha dejado de conversar o con Triaca con Frigerio. Ninguno. Algunos saltan más a los superfilios, como es el caso de la UOCRA, y bueno, y se conoce. O el caso de Comercio, que fue la semana pasada, firmaron una paritaria del 20% de manera expresa, así en una semanita resolvieron todo, sin ningún tipo de drama. Sí, sí, por supuesto, pero nunca dejaron de hablar, ¿eh? Ni los sectores más fuertes, más duros contra el gobierno. Que los gremios más... Estoy hablando de la trilogía, ¿no? Sí, sí. O sea, de los tres que están comandando, de alguna manera, no han perdido nunca el contacto con Frigerio. Con Frigerio, ¿eh? Fundamentalmente. ¿Qué significa esto? Que desde el punto de vista de la política hay un análisis. El paro va a ser un paro muy importante. El gobierno ya no tiene la esperanza de que se suspenda. La fraternidad ni hablemos, ¿no? El gobierno ya no tiene la esperanza de que se suspenda este paro, que se aplace, por lo menos. No, es muy difícil. Es muy difícil, está muy encima. Y además, palabras más o menos textuales de un hombre que viene del Ecuador y que es asesor, dice que hace que los partidos. Entonces, ¿qué es? Así que, bueno, ya está. Sí, es una fecha fijada. El 6 de abril va a ser el paro, entonces se va a sentir bastante en la Casa Rosada. No sé, los empleados, si les va a dar libertad de acción o se los va a exigir que vayan. En general, siempre hay libertad, ¿no? Vos sabés que hay mucha libertad que hay, que no se empece todo eso. Claro. Porque hay mucha gente que está en autocensura. No, no, sí, sí, obvio. En este caso sería una actitud, digamos, de, bueno, tengo miedo. Por si acaso. No hay levantismo, nunca lo vi, pero todo es posible, ¿viste? No, 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 en la Casa Rosada no sé qué va a pasar. Lo único que sí te puedo asegurar es que el 6 va a ser un paro contundente. Y esta convocatoria que surgió, creo que es para el 1 de abril, sábado 1 de abril, a favor del gobierno. Para defender la democracia. Exactamente, sí. Es una convocatoria para defender la democracia, pero se corre el riesgo de que, si bien es importante también, digamos, haya sectores prorrogadores en la medida. Recordemos que la democracia es un sistema de vida que todos aceptamos, pero no pregonamos, ¿no? Sí. Sí, 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 al revés, pregonamos, pero no lo compartimos permanentemente, ¿no? Al revés, lo dije al inverso. Sí, siempre, todo el mundo, nos llenamos la boca hablando de democracia, pero a la hora, vos fíjate que un tiquete es en realidad, por ejemplo, ¿no? Salvo que haya razones de máxima importancia en donde la calle se es. Pero es un delito, cortarle a los otros. Sí, estás, por lo menos estás impidiendo que alguno ejerza el derecho de libertad de tránsito. Esa es la Constitución. Por lo menos, sí, sí, el artículo del Procebis. El derecho al libre tránsito. Sí, sí. ¿Cómo viene un señor o 20 chicos a cortarme la calle? Y te haga una consulta. Si hay una gran manifestación, puede ser, viste, que se coordine, que se le dé paso, por supuesto, a la protesta, porque la protesta también es constitucional, pero en los términos reales, no 20 pibes o 20 señores cortando una ruta nacional, por ejemplo. Sí, es complicado eso. Y te hago una consulta, Luis. ¿Esta marcha del 1 de abril está siendo convocada por Cambiemos de manera oficial? ¿Va a ir algún funcionario o no? ¿Es algo externo o por lo menos quiere parecer que sea algo externo al gobierno? No, lo que haga Cambiemos es externo al gobierno para los organizadores. Por supuesto, los que estamos cerca de esto estamos completamente bien. No se puede disociar así nomás. Pero de todas maneras tratan, inclusive desde el punto de vista informativo, que manejen por otro lado. Pero ningún funcionario por ahora dijo voy a ir, voy a participar, voy a hablar. No, ninguno se ha manifestado. Nadie anticipa. A la hora de ir van. Está bien. O no van. Es que más, creo que ese mismo día, ese sábado, creo que es 1 de abril, también está la marcha de los chicos autistas, que es una marcha que ya se realiza hace varios años, que es por el Día Mundial del Autismo, y que convoca a un montón de gente. Supongo que también ese día se van a mezclar estos dos grupos. No sé si la marcha... Es posible. O se va a pasar para otro día, o no sé cómo van a ser, porque si no se van a... No, no creo que se va a pasar para otro día. Me parece que va a haber el mismo día. Bueno. Pero de todas maneras, bueno, estamos acostumbrándonos a la vida en marcha. Es terrible, pero es así. No, es que para nosotros ya es normal, te digo. No sé cómo la verdad me vio hoy los holandeses, que de repente aparecieron con la plaza cortada, con una protesta que fue autorizada por la policía holandesa, pero me imagino que es algo totalmente extraño para ellos. Que esté cortada una calle para nosotros, es algo normal. Bueno, fue, digamos, una presencia de calle, demostrando que hay una protesta formal de la agrupación del presidente, pero ahí no recuerdas, es algo que es una autorización muy pedida desde hace mucho tiempo. Es que fue pedida, tengo entendido, fue pedida la autorización a la policía. Fue pedida y fue autorizada esta marcha. La policía los custodia, ahí no sé qué es loco. Sí, sí. Yo tengo anécdotas de mi vida, es que no hablando, sino hace una forma en parte del mismo circuito europeo, donde se permitían marchas, que hicieron en contra de alguien, pero estaban controladas por la policía. Y dejaban siempre algún carril libre, que la circulación continúe. Exacto, o sea, si aparece una ambulancia, si aparece un tránsito que tiene que pasar porque hay cuestiones laborales, es fácil. Y nadie se levanta con brazos y se tapa la cara, es importante. Sí, sí, sí. No, sin dudas esto va a ir. Más teniendo en cuenta, vos pensás que Europa vive en un estado de alerta permanente por lo que son los atentados muy individualizados de los sectores que después se ha, digamos, atribuye el índice. Sí, sí, sí. Pero están todos en el taller. Si uno viaja por Europa, se da cuenta en los aeropuertos, en los lugares públicos, es una presencia totalmente diferente de los sectores de la seguridad. No, no. Por eso, una marcha así puede haber sido autorizada, pero que está súper controlada, no sé qué, para menor duda. No, no. No hay la otra, las dos. Sí, sí, sin dudas, obviamente. Igualmente, para ellos no debe ser bastante atípico ver algo así, algo cortado, una cosa, que para ellos debe ser de otro mundo. Es atípico, realmente es atípico porque para que haya un corte en Europa, una gran manifestación, que las hay, son manifestaciones multitudinarias. Sí, y para cosas muy virtuales. Porque son manifestaciones, no, completas. Sí, 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 sí. Sí, no, tengo el recuerdo nada más, el de, por ejemplo, cuando sucedió lo de los atentados en Francia, que es otro tipo de movilizaciones, masivo, toda la sociedad se moviliza y es una cuestión más nacional. Sí, sí, lo mismo pasó en Alemania. Sí, sí, sí. Te digo que ahora con esta modalidad de agarrar un auto y prender contra la multitud también, el control no solo está, digamos, en la zona, sino en la periferia. Sí, sí, no, no. Son como dos o tres círculos que se cubren policialmente. Sí, 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 como si fuera una visita de Obama a cualquier país, una cosa así, que hay que hacer círculos. Exactamente, lo que pasa es que ahora los enemigos tienen, inclusive son nativos de Europa, no son tipos de explotados de Arabia. No, no, no. Ni de India, ni de Irak, ni nada. Son nativos. Sí, sí, parece muy complicado controlarlos y es lo que está sucediendo en Europa, lamentablemente. ¿Cuándo vuelve Macri al país, Luis? Mira, esta semana, por supuesto, no sé exactamente el día porque no tenemos la agenda de regreso. Pero hay una actividad importante. Creo que tengo entendido que mañana termina la visita de Estado, que se reúne con Macri. No, no termina la visita oficial. Claro, que se reúne con el primer ministro que ganó las elecciones hace poco y está intentando formar gobierno. Y después, no sé si se queda algunos días más en Europa o de vacaciones o regrese inmediatamente. No, 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 vuelve, vuelve. Vuelve, posiblemente. Sí, gracias. Entonces el jueves lo tenés por ahí, me parece. Ya el jueves lo tenés por ahí. Ya te la consigo. Dale. Bueno, Luis, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Un abrazo grande. Hasta luego. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios1220 ECHOHD.com.ar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en comunicación con Facundo Barena, escritor del libro El Camino a la Creatividad. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta comunicación, un gusto. Bueno, Facundo, contanos un poco. Primero fuiste emprendedor y ahora te volcaste a la parte literaria a contar tu experiencia. Contanos un poco de qué se trata este libro, El Camino a la Creatividad. Bueno, El Camino a la Creatividad yo lo llamo un poco mi bomba atómica hacia la sociedad del consumo desmedido, ¿no? Porque es un libro que trata de incentivar a las personas a que creen, a que crean en ellas para poder crear, obviamente, pero sobre todo a que crean en sus ideas y en su capacidad de tener proyectos y llevarlos adelante. Y bueno, es un libro que surgió hace unos tres o cuatro años, luego de llevar prácticamente toda una vida de llevar adelante ideas, proyectos en lo personal. Bueno, yo soy músico, escritor y también en lo profesional, que trabajo con comunicación. Y entonces, en determinado momento yo me di cuenta que cuando estaba haciendo cosas que me entusiasmaban, me sentía bien, estaba energizado, tenía ganas de hacerlas, de llevarlas adelante. Tenías otra vitalidad. Exactamente, otra vitalidad. Y cuando no tenía algún proyecto o algo en marcha, era como que me sentía más achanchado, digamos, ¿no? Entonces me pareció muy interesante este fenómeno y lo empecé a estudiar y empecé a hacer entrevistas y a hablar con creativos. Y bueno, de a poco se fue formando este libro sobre creatividad. A ver, es que vos decís la creatividad, ¿se puede estimular de alguna manera o es algo que surge de la nada o no? ¿O es algo que se puede hacer, como vos decís, tiene algunas ciertas reglas y un cierto, tal vez una metodología que uno puede llegar a hacer algo creativo en la vida? La verdad es que todos somos creativos. El libro lo que trata es de democratizar la creatividad, ¿no? No es un fenómeno que sucede solo con los genios o con los artistas. No es solo Lennon, por ejemplo, creativo. No, definitivamente no. Todos tenemos lo que yo llamo el músculo creativo, ¿no? Y la verdad es que para poder ser creativos sí hay que tener cierto método, cierto ejercicio, viste, que tiene que ver con la capacidad de atención y la percepción o la estimulación. Y uno puede desarrollarlo y uno puede, digamos, abrir las puertas para que las ideas surjan más frecuentemente, ¿entendés? Mucha gente dice, no se me ocurre nada. Quisiera tener una idea, pero no se me ocurre nada. Bueno, no se te ocurre nada porque probablemente no estás generando las condiciones para que esa idea suceda. Y eso uno lo puede trabajar y lo puede ejercitar. ¿De qué manera? ¿Vos en el libro das algunos tips, por ejemplo? Sí, definitivamente. Pero yo te lo puedo resumir, si querés, en dos grandes ítems. El primero tiene que ver con hacer un análisis del estilo de vida que llevas vos, ¿no? El libro es una crítica muy fuerte a la sociedad de consumo desmedido del pasar más tiempo consumiendo que produciendo, ¿no? Entonces, mucha gente quizás trabaja ocho horas por día, después llega a la casa y se sienta a mirar tele hasta las doce de la noche, ¿entendés? Y ahí quizás tenés un montón de horas en las cuales vos podrías, no te digo todas, ¿no? Pero quizás algunas las podrías trabajar en alguna idea, en algún proyecto, en algo que sea realmente tuyo. Claro, es que obviamente hay que tener también fuerza y voluntad para hacerlo porque uno llega así, trabajo ocho horas, llego después de, a mi casa después de horas del transporte público que funciona mal, todo. Y ya en tu caso lo único que querés es desconectarte un poco, decir, no quiero seguir laburando con la cabeza puesta pura en un proyecto. Claro, lo que pasa es que se cree que cuando uno trabaja en creatividad está gastando energía y lo que pasa es justamente todo lo contrario. Cuando vos trabajás en lo tuyo, en lo que a vos realmente te apasiona y te moviliza, te energiza. Mirá, te voy a contar una anécdota muy chiquita. Hace varios años yo fui a un médico porque estaba con una especie de fatiga, así como todos los días estaba medio cansado, ¿no? Sí. Y estaba en una época de mi vida en la cual trabajaba muchas horas en algo que realmente no me gustaba. Y entonces ese médico me hizo un montón de análisis y después de que eran todos bien, me miró y me dijo, mirá, la falta, el cansancio en realidad es falta de entusiasmo. Fijate de hacer algo que te entusiasme y vas a ver cómo enseguida se te pasa el cansancio. Y dicho y hecho, te puedo asegurar que en cuanto a uno le pones un poquito de ficha a algo que a vos te entusiasme o te guste, te energiza, no solo para eso sino para todos los demás aspectos de tu vida. No, sin duda, tu vida después de ahí cambió, el médico le pegó bastante. Le pegó, casi escribo un capítulo entero sobre él en el libro. Y vos, estoy acá investigando un poco y decís que en el libro tenés experiencia de distinta gente, de distintos lugares. ¿Podrías haber algún punto en común entre todas estas experiencias o no? Cada hecho es particular e único. Mirá, el punto en común, yo la verdad que entrevisté muchos creativos para este libro. Entrevisté desde músicos de acá a locales hasta el mejor amigo de Steve Jobs, para que te des una idea. Traté como de abarcar un amplio abanico. Y en todos encontrás un punto en común que es que son personas que están muy atentas a lo que pasa alrededor de ellos. Están como siempre observando, siempre aprendiendo. El tema de la curiosidad es muy importante. Y bueno, son hábitos, son hábitos productivos que uno los puede ir desarrollando. Sí, obviamente, el tema de la curiosidad es básico. Pero uno, a ver, uno va perdiendo la curiosidad de que es chico, ¿viste? Como que siempre continúa avanzando y la curiosidad se le va, o por lo menos es lo que uno observa, se va adormeciendo. No sé si tú se sudeo vos o... Nos pasa a todos. Nos pasa a todos. El tema tiene que ver un poco también con la sistematización, ¿viste? Siempre se dice que los chicos son muy creativos. Y después, con el transcurso de los años, esa creatividad como que se va erosionando. Y en parte es verdad porque todos, no solo los chicos, todos pasamos por sistemas y por rutinas, sobre todo, ¿no? Sí, se va normalizando. La educación, sin duda, va adormeciendo eso. Exactamente. Y entonces, yo te puedo asegurar que yo doy muchas charlas que tienen que ver con el tema de la innovación y la creatividad. Y la pregunta más recurrente que me hace gente grande es, ¿qué hago con mi hijo que tiene 15, 16, 17 y está totalmente desmotivado? Está terminando el secundario y no sabe qué quiere hacer de su vida. Ah, me pasó. Yo creo que a todos nos pasó. A todos, sí. Todos pasamos por un momento así, ¿entendés? Y lo cierto es que la escuela y la educación formal es muy importante, pero también es muy importante lo que hacen los chicos y lo que hacen los jóvenes fuera del horario escolar. Y ahí me parece que está el meollo de la situación, ¿viste? En que tengan un espacio y un momento para encontrarse con lo que a ellos mismos los moviliza y los motiva, ¿no? Sí, sin dudas. A ver, estoy leyendo un poco tu biografía y vos sos músico. Escribiste tu primer libro cuando tenías 17 años. Sí. Tuviste, fuiste un emprendedor. Ahora estás más volcado a la parte literaria, más volcado a la parte musical. ¿En qué etapa de tu vida estás hoy? Que siempre tenés que ser un proyecto. Ahora estoy, me interesa mucho justamente el tema de difundir la creatividad en los jóvenes. Estoy trabajando en algunos talleres para dar en colegios. Estoy trabajando en lo que va a ser un próximo libro. Quizás se llame Crear o Reventar o algo por ahí. Pero me interesa. La verdad es que yo observo mucho el estilo de vida de gente cercana a mí y de la sociedad en general. Y veo que falta un poco esa chispa de que cada uno le dedique tiempo a lo suyo, a lo que lo motiva, a lo que le hace bien. Yo soy un convencido de que la creatividad sana, hace bien y activa un montón de cuestiones que tienen que ver no solo con lo personal, sino con lo colectivo y con la sociedad. No, sin duda. Si hay una persona estresada, hay muchísimas personas estresadas, una sociedad estresada termina siendo mucho más peligroso. Sí, sí. Sin duda. Sí, efectivamente. Entonces, Facundo, ¿dónde podemos conseguir tu libro, El camino a la creatividad? Bueno, mirá, el libro lo publicó Ediciones B, está en todas las librerías del país. Y también lo pueden conseguir en edición digital en Google Play, en Amazon y en iTunes. Ahí está en versión digital para descargarlo. O sea, se puede leer tranquilamente en el iPad yendo a estresarte a tu oficina. Exactamente. A ver si cambiamos la vida o no. Eso es lo que yo le digo a mucha gente que me dice, bueno, pero yo tengo una hora y media de viaje hasta el trabajo. Le digo, bueno, en esa hora y media, en vez de estar escuchando música o pabeando, leete un libro o mirate alguna charla de TED, ¿viste? Aprovechá ese tiempo que uno tiene en el intermedio para nutrirte. Quizás después la idea aparece después, pero sí, definitivamente. Pero igualmente yo lo que noto, por ejemplo, recién nomás te das charlas TED, hay muchísimas, si uno vas a YouTube y ves la cantidad de visitas que tuvo, la cantidad de gente que las vio, son, pero millones, millones de personas. Y decís, ¿por qué? O los ven y no les hacen caso y una vez que termina el video dicen, listo, sigo con mi vida, esto fue como un recrédito mental. Porque la gente no lo sigue, no cambia su actitud. Vos sí lo hiciste una vez que te lo dijo el médico, pero hay mucha gente que mira esas charlas, que le están diciendo algo parecido, algo similar, y después siguen al otro día, se levantan y siguen yendo a la oficina durante ocho horas, no ven a la familia, no disfrutan con sus amigos, no hacen deportes, ese tipo de cosas. Exactamente. Porque bueno, en realidad es un poco extenso, pero te lo puedo resumir en una cuestión concreta que tiene que ver con los hábitos. Los hábitos vos sabés que es un mecanismo que tenemos en el cerebro que se encarga de automatizar cosas, ¿no? Sí. Entonces vos quizás con tu mente frontal o con tu mente pensante ves un video de TED y decís, bueno, a partir de mañana me voy a levantar a las ocho de la mañana para, no sé, para meditar o para salir a correr, ¿viste? Lo pensás conscientemente, pero vos subconscientemente ya tenés un hábito que te lleva a levantarte una hora después, por ejemplo, o te lleva a levantarte y en vez de ponerte a meditar, agarrar el celular y mirar los últimos tweets. Esos no son hábitos productivos, ¿entendés? Entonces mucha gente no puede generar cambios significativos en su vida porque no sabe cómo cambiar esos hábitos. Y la verdad es que los hábitos, que están sobre todo en la parte subconsciente del cerebro, se pueden cambiar. Hay diferentes métodos que uno puede ir ejercitando día tras día. Yo en el libro trato uno particularmente, pero hay muchos métodos para hacer lo que se llama el cambio de hábitos y empezar a cambiar hábitos que son improductivos por hábitos productivos y que te permitan generar un cambio significativo, ¿no? No, no, sí, sin dudas. Bueno, Facundo, capaz que alguno lee tu libro y decide cambiar un poco su mentalidad. ¿Dónde, vos recién me comentabas también las charlas, ¿dónde te podemos encontrar las charlas y alguna charla tuya que está en internet circulando? Mirá, en mi página facundoarena.com, ahí están mis charlas. Yo también tengo un programa de radio en internet exclusivamente sobre creatividad. Hay un podcast, ahí lo van a encontrar. Tengo un canal de YouTube donde subo las conferencias, mis videos. Todo ahí está en facundoarena.com. Así que, bueno, www.facundoarena.com, cualquier persona, cualquiera que esté del otro lado escuchando la radio, puede, tal vez, acercarse un poco más a lo que es el mundo de la creatividad, cambiar un poco su vida, o también con pequeños cambios dentro de lo que es su rutina diaria, que puede ser más llevadero su día, ¿o no? Definitivamente. Yo te puedo asegurar que esta charla que estamos teniendo es creativa. Porque de esta charla que estamos teniendo, quizás alguien lo escuche y se le ocurre algo, ¿me entendés? Y eso ya es creatividad. Sí, sí, sí. Cambiar, definitivamente, ¿qué es la creatividad? ¿Cambiar un poco la rutina o no? La creatividad, concretamente la creatividad es la habilidad de saber conectar puntos, de saber conectar ideas o situaciones o contactos u objetos. Es una habilidad, es saber conectarlos para generar algo nuevo o para mejorar algo, ¿entendés? Sí. Entonces, en esta conversación que nos estamos conectando vos y yo, una tercera persona que nos está escuchando a través de su radio, a través de internet, al conectar esta conversación, quizás se le ocurra una idea nueva. Sí, sí, sí. También un poco la relación con los viajes, esto. A mí me sucede una vez que viajás, que vas recorriendo el mundo, vas conociendo nuevas experiencias y también surge cuando uno vuelve del viaje, todas estas experiencias creo que de alguna manera te cambian un poco la cabeza. Totalmente. Debe ser también esto importante. Uno lee también la biografía de esta gente, o gente muy importante, como recién llamadas Steve Jobs, o músicos, o artistas, que de alguna manera son viajantes, no tienen un lugar fijo, no tienen un domicilio fijo, sino que viajan a través del mundo y eso también los ayuda muchísimo en lo que es el proceso creativo. Exactamente. Porque el proceso creativo es esencialmente dinámico, es movimiento. Entonces para ser creativo te tenés que mover con el cuerpo, ya sea viajar o salir a correr o moverte físicamente y también tenés que mover el intelecto, la cabeza. Sí, y otra cosa, no hay edad para ser creativo. No, definitivamente. Hay grandes casos de creativos que empezaron siéndolo a muy avanzada edad y les ha ido muy bien en el sentido de que han podido desarrollar sus ideas y sus pasiones y la verdad es que no hay edad, no hay límite, y siempre se necesita mucho menos de lo que uno cree para ser creativo. Sí, tal cual, sí, sin duda. Es un poquito... no es tan complicado como uno lo piensa. No, no, definitivamente. Bueno, Facundo, muchísimas gracias por esta conversación. También el libro El Camino de la Creatividad se puede encontrar, entonces, está disponible en la versión digital en internet, también en las librerías, me dijiste, que estaba publicado por... Ediciones B. Ediciones B, así que seguramente en la página de Ediciones B también se puede llegar a conseguir. Facundo, un placer conversar con vos y espero que a alguien del otro lado se le ocurra alguna idea para cambiar un poco su vida, su mentalidad y estar un poco más... creo que menos estresado o más en eje consigo mismo. Totalmente. Che, muchísimas gracias por esta comunicación y un saludo para todos los que nos están escuchando. Dale. Chao, Facundo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Quiero un Santo Anatómico Quiero el fin del secreto, entre tus labios de plata y mi acero inolvidable. Quiero el fin del secreto, entre tus labios de plata y mi acero inolvidable. Hay dos fuegos tan difícil, voy a hacerte un macro por lo intenso. Lo que seduce nunca suele estar, donde se piensa. Lo que seduce nunca suele estar, donde se piensa. Por aquí ya estuve, de largas arreglas. Quiero el fin del secreto, entre tus labios de plata y mi acero inolvidable. Quiero el fin del secreto, entre tus labios de plata y mi acero inolvidable. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220 Línea directa 4-325-1220 ECOs de un tiempo mejor. Línea directa 4-325-1220 Si quieres, te voy a buscar. Si dejas, te puedo encontrar. Línea directa 4-325-1220 Pero nena, no hieras mi corazón. Tal vez pueda, enseñarte a sonreír. Tal vez nunca, puedas dejar de sufrir. Si las cosas están algo mal ¿A qué estoy? Te puedo ayudar Pero nena, no hieras mi corazón Diablos que dicen así Paren de reír Así yo no serán mis ángeles de aquí Verlos bailar Deja de estar en fuego junto al mar ¿Dónde encontrás tu amor? Teniendo en la cabeza a mí Uh, no se pierde No se deja encontrar Uh, lo que buscas Siempre estuvo acá Ya no me destines Solo te asesinas con tu vanidad Sexo en la cocina Vendes fantasías Pero bien igual Y hoy me ganas Y hoy me ganas otra vez Si ya no hay nada que perder Busca la serpiente Algo diferente El árbol le da igual Y hoy me ganas otra vez Y hoy me ganas otra vez Y hoy me ganas otra vez Es que no lo ves Es que no lo ves No, si no quieres Ella es amiga de un pordiosero Y toman fetas cuando está mal Sin su cuna Sin su cuna Funtriz y agujero ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero ¿Y a qué teléfono contestar? Gente sucia encontró en su ruta Y a hierro y fuego aprendió a jugar La calle es un lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Estoy loco O ya no puedo entender La gente está tan dura Que ya no se puede creer Estoy buscando Algo no me importa que Que tenga en algún lado Algo que al menos venga bien Cruzando la esquina Te veo y vuelvo a recordar Aquella medicina Que nos gustaba saborear Que ya está vacía Me escapo solo a caminar Soñándome la vida Te veo y vuelvo a empezar Música Esta herida que me hice Como duele, como arde mi herida No hay narcotismo que calme mi dolor Tengo miedo Tengo miedo que esa infección critica Y no me anime a tocarla Me parece que me baja la presión Que el olor es de mi herida El sudan El sedante Que hace efecto, y es peor Por favor Ay, 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 ay ay, ay... Estoy en una venta Que ya lo quiero ni mirar Me da impresión Como brilla, como late, como crece de tamaño mi herida Es probable que ella tenga una infección Y que desgracia no se cierra, se humedece y se amorata mi herida No la puede controlar ningún doctor ¡Qué dolor! El de mi herida, el sedante no hace efecto y es peor Y por favor, ay, 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 déjame una venda Ya no quiero ni mirar, me da impresión Ya me puso toda clase de tomada para curar mi herida Pero solo me producen más dolor Y los doctores aseguran que en un año no habrá nadie con vida Si no logran encontrar la solución ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! No arde mi herida Tengo miedo que se infecte, que me pique y no me anime a tocarla Como brilla, como late, como crece 18, 10 minutos, 25 grados de sensación térmica Ha bajado un poquito el calor, se está estallando el día Y de a poco una temperatura más agradable llega para la noche Estamos hablando un poco del tema de los ninis Esta semana se conoció los ninis, Gerardo Son jóvenes que ni estudian ni trabajan Esta semana se conoció un informe El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento Más conocido como CPEC Que pone un poco en duda esta categoría Se ha instalado hace muchos años Esto que los jóvenes ninis, que son los que ni trabajan ni estudian Que es una categoría que va de los 15 años a los 29 años De los jóvenes Que busca mostrar cuántas Cuántas de estas personas están de alguna manera excluidas de todo Del mercado laboral y del mercado de la educación En la parte educativa ¿Qué es lo que muestra este informe titulado? Jóvenes que cuidan Impactos en la inclusión social Lo que busca demostrar es que de alguna manera derribar un poco este mito De esta gente, de estos chicos que no hacen nada En realidad lo que ellos plantean es que sí hacen, hacen mucho Lo que hacen es cuidar generalmente a algún familiar Y por lo tanto no tienen la chance ni de estudiar Ni de trabajar Por la cantidad de horas que le demanda quedarse en la casa a algún familiar O tener que cuidar a sus hijos Así que si uno ve La investigación muestra que Que de los 1.080.682 jóvenes que están catalogados como ninis El 67% de estos son madres adolescentes Que deben cuidar a sus hijos Es decir, que las madres Las chicas que quedan embarazadas No logran insertarse en el mercado laboral O continuar con sus estudios Una vez que quedan embarazadas Y deben cuidar a su hijo O deben cuidar a algún adulto mayor O algún hermano O alguien en la familia Que todavía no puede hacerse balarse por sí solo Y deben quedarse en la casa acompañándolos Dejando relegada la posibilidad de trabajar Estudiar o insertarse en la actividad económica Pero que de alguna manera lo que buscan Es demostrar que esto que están haciendo Es una actividad económica Porque insume muchas horas Y eso también es un ahorro de plata Para las familias Poner una persona para que cuide a un chico Es bastante plata al mes Y por eso para una persona con bajos ingresos Eso resulta imposible Es imposible para ellos poder hacerlo Por lo tanto deben quedarse estos familiares A cuidarlos Y quedan excluidos lo que es El mercado laboral y el mercado educativo También habló Se refirió a esto Agustín Salvia El director del Observatorio de Deuda Social De la Universidad Católica Argentina De la UCA Que lo que dijo es que son Palabras textuales Son ni ni distintos Por refirirse a las mujeres que quedan embarazadas Distintos a los varones que están en la esquina Tomando cerveza o pidiendo Pero incluso con el tiempo También se descubrió que este grupo No es que no trabaja Sino que lo hacían actividades ilegales Ellos también buscan garantizar su subsistencia Solo que lo hacen en situaciones de marginalidad Y en condiciones extralegales En ambos casos Los jóvenes no eligen esto por voluntad Sino por la situación y construcción social En la que viven Dentro de su mundo Se reproduce este modo de vivir Esto fue lo que dijo Lo que resumió Salvia Lo que contó Salvia Sobre este estudio que publicó la Cipec Que de alguna manera Busca que estos Reducir un poco Esto lo que es Ayer el año pasado Perdón Se volcó en todos los medios Que había más de un millón de chicos De 15 a 29 años Que no hacían nada Y se volvía como algo preocupante Si uno reduce Este número Del 67% De estas chicas Que quedan embarazadas Temprano De manera temprano Uno en realidad Queda con Nada más un porcentaje De 324.000 personas O 324.000 jóvenes Que no hacen nada No trabajan ni estudian Pero también Eso es relativo Porque lo que nos dice Salvia Es que muchos de estos chicos Si trabajan en Trabajos de subsistencia Ilegales O trabajos informales Trabajos en negro Que no están registrados En la economía formal Por lo tanto Algo hacen de su vida No es que no están haciendo nada Sino que alguna manera Se la rebuscan Para seguir subsistiendo Y también presentaron Qué políticas públicas Algunas propuestas Que pueden mejorar Esta situación Y las enumeraron Son 7 claves Algunas son Por ejemplo La primera Es ampliar la oferta De servicios públicos De cuidado Cosa que sucede En varios países En Noruega En España Y en Francia En Europa Y también se hace en Uruguay Desde hace 5 años Se asuncionó una ley Con un tema de licencias Maternales y paternales Licencias laborales Y también guarderías Para el cuidado De los chicos Recién nacidos Y chicos hasta los 4 o 5 años Para que sus padres Puedan ejercer un trabajo Y puedan estudiar Si es que lo desean Después Otra de las cosas Que nombran Para mejorar Esta situación Es vincular la oferta De servicios de cuidados A la necesidad De los jóvenes vulnerables Acercar estos centros De cuidados A las escuelas A las facultades Para que tengan Para que tengan La posibilidad De dejarlos Y estar cerca A sus hijos Otra Es modificar El régimen De licencias Y su cobertura Esto es algo Que está muy extendido En Noruega Sobre todo En España Y en Francia Que tienen Las padres Tienen la posibilidad Constantemente De irse De sus trabajos Porque una cuestión Que tenga que ver Con algún hijo Que tengan que cuidar O con algún pariente Que tenga que estar a cargo Fortalecer el acceso A la información Sobre la prevención Del embarazo No planificado Esto es clave Juega un rol Importantísimo Tanto en el ámbito Educativo Como en el ámbito De la salud Pública Acercar a los jóvenes A los métodos Anticonceptivos Es importantísimo Así que esto También El garantizar El pleno acceso A los métodos Anticonceptivos De calidad Para los jóvenes Es otro punto clave Que nombra la CPEC Para mejorar Esta situación Y las últimas Son expandir La jornada escolar Que los chicos No estén En las calles No estén En la casa Haciendo nada Sino que estén En las escuelas Contenidos Y que estén De alguna manera Generando herramientas Para en el futuro Ingresar al mercado laboral Y después La última Es garantizar Una atención pertinente Y de calidad A los adolescentes Este es un rol clave Que juega El programa nacional De salud integral En la adolescencia Que presta servicios Como puerta de entrada De los adolescentes A los servicios de salud Esto es De alguna manera Acercar el estado De los jóvenes Acercarlos a los jóvenes Están en situación marginal Para que puedan No caer en esta situación De no trabajar Ni estudiar O tener que hacerse cargo De los hijos Que tengan O de las familias Que tengan Y puedan Ser parte De la economía formal Y desarrollar su vida De alguna manera plena Esto la verdad Que es un informe Muy interesante Para leer Porque derriba Un mito Que es creado En lo que es La franja De los Nini Y se derriba bastante Porque el 70% Prácticamente Se ha comparado Que tienen otras actividades Extra económicas Por lo tanto Si hacen algo En sus vidas Y no solamente Están tirados En una vereda En una calle Mirando la tele O haciendo nada 18, 17 minutos 25 grados Sesión térmica Juan Martín del Potro Ha perdido En Miami Esto acaba de suceder Contra Roger Federer El campeón Del Master De Indian Wells Campeón de Australia Está con todos Jugando el suizo Y le ha ganado En dos sets Al tandilense Así que una lástima Para el tenis argentino Y una gran noticia Para todos los amantes Los seguidores Como en mi caso Del gran Roger Federer Juan Martín del Potro Ha perdido contra él Así que Nos vamos a una tanda Y enseguida volvemos De un diablo Charlatán Porque solo me llevo La gloria De tener en la memoria De una mágica historia En tus horas De euforia Que todos los días Del mundo Existe una forma De resucitar Cada noche De una maga Listo De una maga De una maga Desde la v blah Entre X En isen El R Gracias por ver el video. 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 No hay un punto exacto, te doy todo y siempre guardo algo. Si estás oculta, ¿cómo sabré quién eres? Me amas a oscuras, duermes envuelta en redes. Signos, mi parte insegura, bajo una luna hostil. Signos. Mar de fondo. No caeré en la trampa. Oh, llámame pronto, acertijos bajo el agua. Si algo se des, calmaré tu histeria. Y con los dientes, rasgaré tus medias. Signos. Signos. Uniendo. Uniendo fisuras, figuras sin definir signos. Join theivois. No. Cuenta. Gracias por ver el video. 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 ¡Gol de Boca! 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 ¡Gol de Boca!